Vamos hasta el Alto Paraná junto a Elba Espinosa, quien está en la zona de Hernandarias. Hola Elba, buenas tardes. Buenas tardes, nos trae la noticia hasta el barrio San Isidro 2 de Hernandarias. Estamos en este momento enfrente de este local comercial que fue asaltado, o por lo menos los delincuentes intentaron asaltar, pero el propietario se enfrentó a uno de ellos, se abalanzó sobre él y pudo evitar ser despojado de sus pertenencias. Vamos a ingresar un poco aquí, vamos a hablar con Rubén Rodríguez. No, es el Rubén Rodríguez que ustedes conocen allí por Asunción, pero él por aquí en Hernandarias fue asaltado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rubén? Todo bien, todo bien. Rubén, contanos un poco qué pasó contigo esta mañana. Y bueno, nosotros a la mañana abrimos, hoy abrimos un poquito más tarde de lo normal, porque solemos abrir a las 7 de la mañana por ahí. Hoy abrimos a las 7 y 40 y 50 por ahí. Al abrir el local todavía no llegamos a sacar nada, entonces llegó un cliente así y pidió algo. Entonces le dije que pase nomás hacia el fondo, a ver y después en ese seguido a eso ya llegó ya el muchacho con casco, todo oscuro. Y yo le saludé a la mañana, le saludé y no me habló, no me habló. Entonces le volví a mirar yo y después ahí ya sacó ya su arma, sacó su arma y ya no me dijo alto, no me dijo asalto ni nada de eso. No me habló, no me habló absolutamente nada, no me dijo. Y ahí yo ya me puse así, tenía mi celular en mi mano y iba a guardar mi celular. Y él dudó, en un momento dudó mucho y nunca me apuntó de frente, nunca me dijo nada. A ver Rubén, ¿puedes salir un poquito aquí? Quiero mostrarles un poco, compañeros, el lugar donde estamos. Él de allí sale, se enfrenta a él y ellos caen en este lugar donde les estoy mostrando aquí. Ellos caen después de que él se abalanza sobre el delincuente, viene también hacia atrás su compañero. Vos inclusive te lastimaste en ese momento, Rubén. Sí, sí, en algún momento yo me caí encima de él y las cosas también se cayeron todas acá. Y ahí en ese momento también yo me lesioné, o sea que me lastimé mi pierna, como podrán ver, ¿verdad? Pero eso no fue nada en comparación a lo que yo defendí, ¿verdad? O lo que podían haber llevado. ¿Cómo fue que decidiste enfrentarte a él? ¿O fue el impulso, el momento? ¿Cómo fue? Y cuando yo le vi ahí con el arma, ya dije que le voy a entregar todo lo que tengo, ¿verdad? Pero él dudó y nunca me apuntó, nunca me habló, nunca me intimidó. No me dijo asalto, nada de eso. Y ahí yo reaccioné, le empujé y ahí cuando se estabilizó, yo me fui y no voy encima de él. Durante su huida también deja su casco o se cae cuando él cae. Cuando él se cae ahí en el piso, también sale su casco. Y después, en un descuido de nosotros, salió y se fue porque un su acompañante estaba afuera esperándole y también le iba a dejar. Cuando vio que estaba allá en el piso, su acompañante se fue y le esperó a media cuadra de acá del local. ¿Tú ven qué pedís ahora? No hay que se haga justicia, que la policía, que la fiscalía averigüe e investigue lo que pasó, ¿verdad? Porque el lugar en silo acá, en este barrio, es muy inseguro. Muchas cosas ya pasó, pero hasta este extremo todavía acá nosotros es la primera vez que pasamos y que se le agarre el responsable, ¿verdad? Tu compañero decía, incluso ustedes todos los días trabajan, se esfuerzan para poder atenderle a sus clientes bien temprano. Incluso eso me decía también tu compañero. Sí, sí, la verdad que nosotros acá trabajamos de lunes a lunes y la verdad hasta fin de semana, los domingos también. Trabajamos hasta el mediodía, después a la noche volvemos a abrir y eso para abastecerle también a los clientes, la verdad que quieren comprar para el día siguiente, para sus hijos que se van a la escuela y eso. Y los locales, hasta yo mismo los lunes no abro tan temprano y los niños ya se deben ir a la escuela y todo eso, entonces los domingos nosotros solemos abrir para darle a los clientes, ¿verdad? Facilidad también. Por lo que notamos también podría haber conocido bastante bien el movimiento de estos delincuentes. Yo creo que sí ya conocían el movimiento y lo raro es que nunca me habló, eso es lo raro, pero de que conocía, conocía el movimiento. Muchas gracias, muchas fuerzas. Entonces, esta es la situación que se tiene por aquí, compañeros. Un intento de asalto, un asalto frustrado por parte del propietario que valientemente se abalanzó sobre este delincuente y tuvo que huir sin nada en las manos. Valiente y arriesgado al mismo tiempo también, ¿verdad? Porque vaya uno a saber qué pudo haber pasado, ¿verdad? Si es que el arma se disparaba. Pero siempre decimos, son reacciones. Son reacciones, claro, porque uno no quiere perder lo que tanto sacrificio le costó. Así mismo, así mismo. Gracias, Elba. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a Araceli. Gracias.